Hola, soy Diego San Juan Durán, estudiante de Comunicación Audiovisual de DuboQC y expondré sobre el tema de la problemática de la educación enfatizada en el deporte. La problemática que expondré de la educación en Chile será las pocas horas de educación física que hay en el plan del Ministerio de Educación, en comparación a los países desarrollados como Finlandia, Suecia o Nueva Zelanda. Como mencioné, uno de los países fue Nueva Zelanda, que en su plan de educación entran a las 8 de la mañana y salen a las 2 de la tarde y aún así le alcanza el tiempo para que cada día de la semana tenga un deporte distinto, natación, atletismo o handball. Y como dato alternativo, en el plan de educación de Nueva Zelanda existe el ramo Maori, que es la lengua nativa de ese país. Pero volviendo al tema que nos compete, que es el tema del deporte a nivel nacional, quedamos muy al debe, ya que como mencioné anteriormente, ellos tienen un deporte cada día de la semana y además es distinto. Y aquí netamente se enfatiza por unidades, todos los meses es un deporte distinto. Esto nos lleva a un tema que es más profundo, que es el tema de la diabetes y la obesidad de los niños. Como ya sabemos, la alimentación en los dos colegios no es muy buena, tanto fuera del colegio como dentro, lo que nos lleva a un 60% según las estadísticas del Ministerio de Salud en la obesidad de los niños. Entonces, lo que nos lleva como conclusión, ya que algunos niños, el único deporte que hacen en educación física, que es por obligación, es lo que nos deja mucho para pensar. De que se debería aumentar las horas en el plan y además se debería fomentar otro tipo de deportes, que no solamente sea fútbol, básquetbol, handball, que son los típicos que están en el plan de educación física. Entonces, que esto no solamente quede la idea de un simple estudiante, sino que sea un tema controversial a nivel social y nacional y que se aumente concretamente la hora de educación física en los colegios. Seguida ahora, puede ser para empezar, y que se haga un proyecto concreto. Esto fue mi tema. Muchas gracias.